Los representantes de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ahora Nobel de la Paz 2017, exhortaron el sábado a Estados Unidos y Corea del Norte a la distensión ante lo que llamaron una inminente amenaza. Estas armas no nos ponen a salvo, no son un impedimento, solo estimulan a otros estados a buscar sus propias armas nucleares. Y si no estás cómodo con Kim Jong-un con armas nucleares, entonces no estás cómodo con las armas nucleares. Y si no estás cómodo con Donald Trump con armas nucleares, entonces no estás cómodo con las armas nucleares. La ICANN, que lleva años alertando del peligro que constituye este tipo de armas, registró una importante victoria cuando Naciones Unidas aprobó en julio un nuevo tratado que las prohíbe. Ningún lugar y nadie está a salvo de una guerra nuclear. La salud del mundo y los recursos humanitarios juntos no pueden enfrentar eficientemente las secuelas del efecto de una sola arma nuclear sobre una ciudad. Miren hoy, tenemos 15.000 de ellas, bajo propiedad de nueve países. El mundo se está volviendo un lugar más peligroso para vivir. Beatriz Finn y Zetsiko Zurlow recibirán formalmente el domingo el Nobel en nombre de la ICANN. Gracias. 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 Gracias.